Ya sé. Muchachos, esta noche tenemos una fiesta de disfraz. ¿Pero vos estás seguro que es el mismo tipo? Te digo que sí. Es tonuda como el otro. Además, yo no me puedo equivocar. Yo lo único que quiero es estrangularlo. Tranquilo, Kiko, tranquilo. Pero, Martínez, Cometito, a todo esto, si no tenemos invitaciones, ¿cómo entramos? Vos déjame a mí. A ver, ¿se me ha montado un minuto? Andá tranquilo. Cuando juez... Oiga, señores, señores, por favor, la invitación, ¿sí? Sí, cómo no. Sí, lo va a hacer. No, 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 no. El spray de la risa. Y no, no, no. Duro que se encuentra tan difícil, hasta. No sé si voy a poder contenerme. ¡Ay! ¡Alla! Disculpe, señora. ¡Perdóname! ¡Impécil! ¡Estúpido! ¿Sabes qué pasa? El mozo se quiso propasar conmigo, por eso mi novio se enojó. ¡Ay! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, quién pudiera! ¿Señor? Cuando terminen los matinadores, decirles que vengan a verme. Bien. No aparece, ¿eh? ¿Este no estará disfrazado? Seguramente, ¿pero de qué? Nada a saber. ¡Casi se ha agarrado! ¡Apishí! 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 ¿Esto nudo tres veces, éste? Sí. ¿No te habrás equivocado? ¿Y será él? No, no creo. Vamos a seguirlo a ver qué hace. Sí. ¡Algo! ¡Ah! ¡Apish! ¡Uy! ¡Casi más me caigo! ¿Se metió en el baño? Sí, seguramente va a encontrarse con algún cómplice. Vamos a seguirlo. Pará, pará, que se metió en el de mujeres. ¿En el de mujeres? ¡Me encanta! ¡Vení, vení! Se metió ahí. Estaba con alguien. Me voy a fijar. ¡Espitado! ¡Que tengas luz! ¡No, no! ¡Pero es un malentendido! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de carro! ¡Pero, pero qué increíble venir a espiar al baño de damas! ¡Espitado! ¿Qué se tiene que meter en el baño de Noé? ¡Pero! ¡Solta de acá! Menos más que estaba aquí. Buenas. Buenas. Qué humedad, ¿no? No, 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 no. Ese no puede ser el de los estornudos, ¿eh? Pero, ¿dónde estará el otro? De veras. ¡Ahí está Susy! ¿Y Victoria? Vení, vení, vení. ¿Qué? ¿Dónde estará dentro del caballo? ¿Qué? ¡Vieron! ¡Vieron! ¿No será el más inteligente de la brigada, en serio, este? ¡Qué falla! Bueno, chica, me parece que hice una conquista. No, no me digas. Aquella gitana gordita no para de saludarme. Alberto, te parece que te levantaste al viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Hola. ¡Bárbaro! Lindísimo lugar, ¿eh? No aguanto más. Te juro, si a este tipo lo reviento. Tranquilo, tranquilo, bonita, tranquilo. ¿Qué tal? Voy a atender un asunto y después la invito a patinar. Está bien, la espero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ese debe ser el aguantadero. Sí, tenemos que entrar, ¿eh? Pero ¿cómo? Dejaron a un tipo en la puerta. Yo sé cómo. Vení conmigo. Vengan. ¿Y si patinamos? Sí, vamos. Dale. Enseguida volvemos, papá. ¿Qué tal? Buenas noches, señorita. ¿Me permite que le invité a tomar algo? No, discúlpeme, caballero, pero tengo que cuidar al mono. ¿Algún pariente? Sí, mi hermanito menor. ¿Su hermanito menor? Sí, sí. Lo que pasa es que desarrollo mucho últimamente. Y es muy celoso. ¡Aaah! Cuando los tipos salgan, nosotros entramos. Sí, pero no salen. ¿Qué estarán haciendo? Dentro de un rato, viene Corleone a cobrar su parte de lo del casino. Y con él, vamos a planear algo muy especial. Un banco. Ya sé. Muchachos, esta noche tenemos una fiesta de disfraz. Pero vos, ¿estás seguro que es el mismo tipo? Le digo que sí. Esto anuda como el otro. Además, yo no me puedo equivocar. Yo lo único que quiero es estrangularlo. Tranquilo, Kikó, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cometito, a todo esto. Si no tenemos invitaciones, ¿cómo entramos? Vos déjame a mí. Gracias, ¿me aguantás un minuto? Andá tranquilo. Cuando... Oiga, señores, señores. Por favor, la invitación, ¿sí? Sí, cómo no. Sí, lo va a ser. El spray de la risa. No sé si voy a poder contenerme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bruto! Disculpe, señora. ¡Perdóname! ¡Espécil! ¡Estúpido! ¿Sabes qué pasa? El mozo se quiso propasar conmigo. Por eso mi novio se enojó. ¡Ah! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, quien pudiera! ¡Ah! Señor. Cuando terminen los patinadores, decirles que vengan a verme. Bien. No aparece, ¿eh? ¿Este no estará disfrazado? Seguramente, ¿pero de qué? Nada a saber. Casi, casi agarró. ¡Aguanta! 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 ¿Esto rudó tres veces, este? Sí. ¿No te habrás equivocado, Isabel? No, no creo. Vamos a seguirlo a ver qué hace. Sí. Sí. Sí.